Hola, y bienvenidos a nuestra manualidad de hoy que vamos a realizar. Va a ser una flor de nochebuena. Podemos decorar nuestra casa con estas flores. Se hacen muy fácil, lo pueden probar en casa. Así que si les interesa, acompáñenos en este video. Voy a utilizar estrellas, pegamento, tijeras, materiales, un cedo, pegamento y también esto. Macetita. Macetita. Y también podemos ir a visitar esto. ¿Listón? Esto. ¿Ya podemos empezar? Sí. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Volteala? ¿Volteala? Mi flor de buena noche está lista. Mi flor de buena noche. Mi flor de buena noche está lista. ¿Volteala? Otra vez, pero di mi flor de noche buena. Mi flor de buena noche. Mi flor de buena noche. ¡Suscríbete al canal!